Bueno, creo que nos fue peor, nos cortaron el agua también. Entonces, ya rellenamos, con lo que tenía esta pecera, rellenamos estas cuatro que ya las habíamos salvado. Que son las que están un poquito más claras, libres de algas intactas. Subimos una roca volcánica negra aquí. Y la teníamos acá en este proyecto. Veo que aquí tengo unos guppis todavía vivos y unas gambas. Las vamos a subir acá arriba, en estos cuatro vamos a concentrar todo lo que nos quede vivo. De peces, caracoles, gambas, lo que queda. Y acá vamos a vaciar esta también. La que se va a quedar solamente es la de los... gotas de sangre, muy resistentes. Y ahorita vamos a sacar agua de esta también. Ahí me sobró un canister también. Ahí si los quieren alguien a la venta, ahí va a estar el canister. Está funcionando con esta, entonces... Ahorita la vamos a vaciar y la vamos a desconectar mientras. Voy a utilizar estas aguas para rellenar estas... 8 peceras. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué peces rescatamos. Gracias.